Vengo en este escenario al quinto básico A con la telegrafía Vive Tus Sueños Y seguimos con el show, quinto año A, Vive Tus Sueños Fuerte el aplauso para este curso Quiero, sabes lo que quieres Sí, sigue luchando, sigue soñando Artista increíble, con quien tu talento Y todo lo que llevas por dentro Sueña y vive tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Aza tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Engrandearás tu historia Caminos hay por recorrer A muchos vas a guiar Sabes lo que quieres Sí, mira el espejo Nada es más claro De yo tesoro No existe nada igual Liberar los sueños que guardas Sueña y vive tu historia Tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Aza tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Sueña y vive tu historia Encrandarás tu historia No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Tu fuerza puede compartir No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Y verás al fin Aprende 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 con la coreografía Vive tu historia, con cada uno de los personajes de Disney en esta coreografía.